Esa fotografía que ha recibido ese premio. Vamos a hablar ya con José Carlos Díez de otros asuntos, de lo que está pasando con la economía, de las dudas que ustedes nos han trasladado también. Muy buenos días. Buenos días. Vaya días para responder preguntas. Te vamos a pedir que seas todo lo sincero que se puede en una situación como esta. Nos llegan y ahora vamos a leer algunas a través de Twitter, muchas sobre los ahorros y demás. Vamos a empezar por lo último. Esa rebaja de Moody's se había rumoreado, anoche se hizo efectiva y eso castiga, lógicamente, a la banca en la bolsa. Sí, es la segunda. Son tres grandes agencias de rating, ya lo hizo Standard & Poor's, y lo vuelve a hacer Moody's. Lo hizo también con la banca italiana y, bueno, estamos todos ahí contribuyendo para estabilizar los mercados. Es todo como un juego cooperativo donde todo el mundo hace todo lo posible para hundir el barco, pero bueno. Muchos nos preguntan... La verdad que el barco tiene un aguante tremendo, ¿no? Sí, resistente parece que está siendo hasta no sabemos dónde. Muchos nos preguntan por qué si Moody's no rebaja la nota, por qué si se encarga una auditoría externa que tiene que estar lista en unos dos, entre dos y cuatro meses, si se hicieron test dentro de la Unión Europea, hace no tanto y ahora se ha visto que nuestro sistema financiero provoca desconfianza, al menos. Bueno, cuando estudias... Estamos en una crisis compleja que empezó en el 2008 y ahora va mutando, ahora ha cogido una patología que es muy casuística, que es una crisis cambiaria. Se está cuestionando la viabilidad del euro y de la moneda única y eso tiene unas implicaciones. Hasta ahora lo habíamos visto en países emergentes y ahora lo vimos en países desarrollados y no está cambiando mucho de lo que veíamos en emergentes. Hay errores sistemáticos de política económica que se van cometiendo y hay sobre reacción de todo tipo, de los inversores, de las agencias de rating y, bueno, lamentablemente, estamos viendo cosas que yo nunca pensé que íbamos a ver en la zona euro, pero se están produciendo. El comportamiento de las agencias de rating es puramente esquizofrénico. En el mismo informe reconocen que le bajan el rating al gobierno soberano porque la austeridad va a provocar recesión y eso también baja los bancos y recomiendan que metan más austeridad. Pues, no sé, si yo fuera ese médico... Soplar y sober no es posible. Preferiría al doctor House. Mira que tiene unos procedimientos duros, pero por lo menos curas. Vamos a hablar del sistema financiero y ya no entramos en el tema de banca, que es de lo que más hemos recibido preguntas, pero la base fundamental de todo esto es la desconfianza, que viene a ser casi como la medicina. Si el sistema financiero no provoca confianza, no solo dentro, sino también fuera, ¿cuál ha sido, según tú, el punto de inflexión? Que no se haya hecho antes la reforma, lo de banca, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en estos días está siendo tan convulso? Bueno, yo creo que la tensión... Siempre a España la tensión le viene de fuera. El impacto es vía prima de riesgo y, bueno, la prima de riesgo ha entrado en nuestras casas ya y se ha convertido ya en la familia, que, bueno, es una prima, pero no quiere decir que tengamos que convivir con ella todos los días. Bastaría con verla el día de la fiesta del pueblo y eso como antes, ¿no? Pero pasaba también en los países emergentes y cuando vemos esa tensión pues ya entran los telediarios y va calando como una lluvia fina en la sociedad y al final pues se acaba incorporando en todas las decisiones de los seres humanos. Yo creo, por tranquilizar, el dinero es un invento del ser humano. Esto de que es una crisis de confianza, hombre, pensamos que un billete tiene valor y es un papel. El papel tiene una capacidad de compra. Tú vas a un sitio y con 10 euros te dejan entrar en el cine. Entonces, el dinero tiene valor por su capacidad de compra. Ahora, el dinero hoy es electrónico. De hecho, hay un país como Suecia que fue el que inventó el dinero en billetes, en papel, ¿no? Después de la invención de la imprenta que está proponiendo eliminar el papel porque ya todo podría ser electrónico con tarjetas Visa, ¿no? El dinero electrónico tiene una facilidad que es que se mueve muy fácilmente. Entonces, cualquier españolito que quiera hacer una transferencia de una entidad financiera a otro sitio electrónicamente, pues coge, da una tecla en Internet y se va. En estos momentos, la banca española, según los últimos datos que se acaban de publicar el lunes, tiene depositados disponibles para usar en el Banco Central Europeo 50.000 millones de euros. Por lo tanto, cualquier persona en España que quiera hacer una transferencia dando un clic, ¿no? Se lo lleva y se va. En el caso de los billetes, pues tiene más complejidad porque hay que ir con furgones, puede salir el dion y llevarse el furgón. O sea, ahí ya hay más logística y riesgo operacional, que se llama. En un país dentro del euro que tiene una máquina para imprimir, en la calle Goya, que es la fábrica de moneda y timbre, hay pocos problemas. Si eres un país como Grecia, donde puede que te salgas del euro y tienes que meter el drama en circulación, pues hombre, tienes un problema. Porque primero, supongo, que no tendrán impresos los dramas en billetes. Y segundo, hay que llevarlos con los furgones. Entonces, yo creo que en menos de dos meses no se puede hacer esa operación. Entonces, es un problema logístico. Le pasó a la Argentina en el 2001. Tuvieron que pasar de una economía dolarizada a una economía pesificada. Y el tránsito, pues tiene un problema logístico. En el corralito de Argentina, los inversores y los abogadores no perdieron los depósitos. Simplemente, se quedaron estrangulados durante unos meses y luego los recuperaron. Perdieron por la pesificación, por la inflación, perdieron por otro tipo de cosas. Perdieron por la recesión, por la depresión, pero no por el corralito. El corralito es un caso atípico de países que cambian de una moneda a otra. En el caso español, no estamos en esa dinámica. Bueno, para mí, es la última preocupación. Yo estoy en otras cosas. Este es un buen titular. Para José Carlos Díaz, la última preocupación es un corralito en España. Pero vamos por partes. Has mencionado un montón de asuntos. Los ahorros. El dinero en los bancos, sea electrónico o sea en billetes, o sea como sea. Mucha gente nos pregunta por el tema de Bankia si sus ahorros están seguros. ¿Qué tienen que hacer? Supongo que es una cuestión muy difícil en una televisión y en una televisión pública lanzar un mensaje en ese sentido. Pero tanto el gobierno como Bankia están insistiendo en la tranquilidad. ¿Qué tienes que decir? Es muy sencillo. Bankia, usando información de FANAS Altáis, que creo que no es sospechoso, se filtró un informe de un banco de inversión privado, como pasó ayer con la retirada de depósitos supuesta, y hace un mes reconocían que Bankia tenía o había apelado al Banco Central Europeo por 20.000 millones de euros a finales del mes de marzo. Ese dinero está depositado en el BCE, no se lo han podido gastar. 20.000 millones de euros son... O sea, si los pones en billetes de 500, das varias vueltas al mundo. Ese dinero Bankia lo tiene disponible para atender cualquier necesidad de cualquier cliente que quiera ir y sacar sus ahorros. Ese dinero, y tengo información buena, no tengo información de Bankia, pero sí está... Si hay algo de salida de esa entidad, está entrando en otras entidades, por lo tanto, no está saliendo del sistema. Pero eso se está produciendo, hay gente que preocupada con la situación, está moviendo, no digo llevándose al colchón de su casa, que habrá también quien lo haga. Bueno, la propia entidad ha reconocido que ha podido haber salidas mínimas. Esa información, y yo conozco a algún cliente bancario, no el caso de Bankia, la tienen tres o cuatro personas en la entidad. Entonces, eso se le llama el tesoro, es la tesorería. Entonces, claro, todo el mundo conoce el tesoro, es alucinante la crisis. Todo el mundo, como decía Warhol, quiere sus 15 minutos de gloria y todo el mundo sabe la cifra de depósitos. Yo creo que la entidad tiene un problema que es un problema de solvencia, el problema lo precipita el gobierno en febrero con un decreto donde pone una valoración del suelo en la ley y si tú aplicas esa valoración del suelo al Banco de Financieros de Ahorros que tenía mucho suelo, pues yo creo que la situación de quiebra es sorprendente que luego salga el auditor y todo el mundo se haga la amante ultrajada y digo, el auditor no firma las cuentas. Hombre, era bastante evidente. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Para que la gente lo entienda, si está tan, tan poco valorada fuera ahora Bankia, tú lo estabas diciendo, el propio auditor no quiso firmar aquel documento, ¿cómo le repercute a alguien que tiene o bien los ahorros metidos, la hipoteca, la nómina, acciones, que eso yo creo es lo que más claro se veía, ahora te voy a preguntar por lo que está pasando ahora mismo, ¿cómo le repercute a alguien que tenga...? Bueno, primero Bankia no ha sido intervenida, lo que se ha intervenido es un banquito muy pequeño que se llama Banco Financiero y de Ahorro, bueno, pequeño, pero no es la gran entidad que era el principal propietario de las acciones de Bankia, por lo tanto, el Estado lo que ha hecho es intervenir el banco pequeño y hacerse con el control de la entidad, pero Bankia es una empresa privada que cotiza en bolsa, pues igual que teníamos empresas públicas en su momento como Telefónica, igual que Francia tiene Electrificer de France o igual que Brasil tiene Petrobras, o sea, Bankia no es una entidad intervenida, se ha intervenido una entidad pequeña, segundo, no es que el fondo de garantía de depósitos garantito de Bankia, es que Bankia es que Bankia es que Bankia es que Bankia tiene problemas, Bankia tiene, primero, ese dinero disponible en el Banco Central Europeo y segundo, acceso ilimitado a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo, eso solo pasa en monedas estables y en monedas creíbles y esa es la ventaja que tiene España de pertenecer al euro, si estuviésemos en otro tipo de entornos como le va a pasar a los griegos cuando se salgan, si se salen al drama, pues el drama seguramente no tendrá la aceptación por los árabes y por los chinos que tiene el euro, entonces, esas ventajas de estar en una moneda estable y con acceso al Banco Central hacen que la probabilidad de este tipo de escenarios en un país como España sean muy pequeñas. Bankia, nos cuenta Mark de la Creo, antes nos decía que después del cierre de ayer con las caídas de estos días de este banco, de esta caja, subía un 1,5 y de repente empezaba a subir hasta un 6. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Se está haciendo negocio en estas últimas horas? ¿Hay quien compra, quien vende? ¿Qué está pasando? Bueno, muy mala señal, yo no recomiendo entrar en estos tipos de mercados, hombre, los mercados tienen que tener algo de volatilidad y de movimiento pero no tanto, ¿no? Ayer hizo un absolutamente caótico, cuando entran en esas dinámicas por lo que quiere decir es que hay muy pocas transacciones en el mercado y cualquier compra o venta puede distorsionar el precio, ese precio no refleja bien lo que son los fundamentos de la entidad. Si la información que se está filtrando es buena y la entidad va a necesitar una ampliación de capital, que ya veremos si es pública o es privada, pues las ampliaciones de capital le sienta muy mal al precio de la acción porque las empresas o los bancos tienen un número de acciones y van acumulando una serie de reservas que se van dividiendo por el número de acciones. Si aumentas el número de acciones pues disminuye la cantidad de reservas por acción y el precio de la acción cae. Lo que está pasando en el mercado no es algo anormal pero eso es un problema de los accionistas y de los que asumieron riesgo de capital en la inversión en Bankia. Lo de los depósitos eso ya es sagrado y eso es otro tema aparte que hay que tratar aparte. En caso de quiebra nos preguntan también de un banco y se decide no ayudarle qué pasa con los ahorros y qué pasa con las hipotecas. Es la sensación también un poco de angustia que puede tener alguien ahora. Después de lo que ha pasado con Bankia si puede ocurrir en otra caja. Bueno ya dejamos quebrar a Lehman Brothers y fíjate la que se armó desde entonces no dejamos caer a ninguna más yo creo que a ver si en Europa hay vida inteligente y han aprendido la lección no pasó nada porque claro el terremoto financiero es de tal magnitud que aunque haya o sea Europa es un sitio donde cuesta tomar decisiones todo va tan lento tenemos una tradición milenaria igual que los chinos somos gradualistas pero hombre cuando viene el terremoto hasta en Europa Ángela Merkel que dice que es austera pues será de cintura para abajo porque en 2008 y entró en el G20 y se puso a hacer todo o sea que después del evento suele haber reacción y vamos a ver lo de Grecia seguramente es más complicado que lo de Lehman Brothers porque Lehman Brothers era una entidad financiera que tenía acceso a un banco central un estado soberano pues es un tema más complicado hay un tema diplomático habrá que renegociar temas de tratados la verdad es que el precedente de Grecia es complejo yo creo que tiene solución incluso aunque se salgan pero tiene una complejidad de gestión un poco mayor cada vez que mencionas Grecia estás al borde del fuera de juego que decimos los futboleros porque añade esto a tu matiz bueno si al final se sale ya has dicho incluso los plazos si tuvieran que salirse y empezar a hacer su propia moneda o volver a ella en este caso ¿tú crees que se va a salir o no del euro? ¿ya no hay más opciones? ¿ya no hay manera de solucionar este lío? bueno yo creo que como en un divorcio las dos partes están bastante enfrentadas hay muy poca confianza ninguno confía en el otro y es difícil resolver eso normalmente se contratan abogados y podría ser el FMI pero aquí las partes implicadas que son el BCE y la comisión están yendo de abogados entonces se complica un poco más el escenario la información que se está filtrando es que el BCE podría cortar el acceso a la financiación del BCE a los bancos griegos bueno pues eso es como quitarle el respirador automático a un enfermo si la banca griega no tiene acceso a emitir a los mercados y el único acceso a financiación se llama Banco Central Europeo y se lo cortas pues eso es precipitar el escenario yo creo que desde Europa y con sentido común lo digo porque en Europa tenemos que pensar que somos 300 millones de ciudadanos y lo que hagas con uno tiene que dar ejemplo para el resto no es lo mismo que la sociedad griega soberanamente decida irse que desde Bruselas y desde Frankfurt se le precipite a salir yo creo que son dos escenarios bastante diferentes yo confío en que sea una decisión soberana de los griegos y es evidente que los griegos tienen que tener una negociación con los europeos y tiene que ser diferente a lo que hemos hecho en los dos últimos años porque si no no va a haber solución y lo de Grecia es el último empujón a una España dicen algunos al borde del precipicio es el último en fin lo que nos quedaba puede repercutir de una manera tan negativa como se está diciendo hasta llegar a hablar de Corralito con el amigo Krugman bueno yo creo que si se le lee bien a Krugman todo está escrito en condicional seguramente las formas no son las más adecuadas pero bueno él no cuida mucho las formas nunca es un premio Nobel tenemos que entender la idiosincrasia de los personajes y el ego que es muy importante en estas cosas aunque sea perjudicial él todo lo escribe en condicional si no pasa esto pasará esto si no se toma esta decisión pasará esto el caso griego es un buen ejemplo la Grecia empieza a tener una fuga de capitales prácticamente a finales de 2009 eso es como una hemorragia que va desangrando al enfermo lleva dos años y medio desangrándose y todavía ni ha hecho Corralito ni se ha salido del euro quiero decir que dentro del euro está bastante cerca bueno pero dentro del euro hay mecanismos de estabilidad que te permiten aguantar fuera ya hace más frío y hay más el problema cuando se sale un país es que un inversor imagínate un fondo soberano un fondo de pensiones japonés un fondo soberano de Oriente Medio ha comprado un bono español en la última semana al 5% le va a dar una rentabilidad del 5% en el último año pero su fondo y su dinero están dólares ellos en Oriente Medio tienen dólares y los japoneses tienen yenes en una sola semana con el tipo de cambio del euro ha perdido el 5% de la inversión entonces bueno pues es como están en una ciclostatitud de las pedales pero no sirve para nada el tipo de cambio a los bonistas les pone muy nerviosos si se sale un país y le mete una devaluación del 50% la pregunta del bonista es ¿y si se sale otro? ¿y quién será el próximo? entonces a ese juego no entran y se van ni siquiera juegan y se van puede ser una profecía autorrealizable todo el mundo que quiere hacer daño añado hablan de Italia y de España después de lo de Grecia y la primera consecuencia que tú has negado y lo hizo ayer también Montoro es el corralito y volvemos al tema de los ahorros y de la preocupación de la gente que realmente es lo que hoy nos interesa un poco aclarar ¿tú dices que técnicamente es imposible también como ha apuntado ayer el ministro? no hombre técnicamente no hay nada imposible todo es posible digo que dentro del euro y sin cambiar de moneda no hay episodios de corralitos bancarios el tema es muy complicado y en crisis bancarias muy muy profundas y muy graves en ese escenario España todavía no está si como dice Krugman no se hace nada y todo es incondicional y dentro de un año o dos años no se ha resuelto la crisis podemos entrar en esos escenarios pero yo creo que ahora mientras estemos dentro del euro y haya un banco central europeo se puede resolver ¿cómo se resuelve esto? pues si el dinero es electrónico pues con un fichero de Excel en el ordenador bueno esto suena broma pero no suena sencillo y si suena tan sencillo ¿por qué no se hace? si no saben hacerlo en Frankfurt se lo hago yo y se lo mando por correo electrónico el banco central europeo tiene un fichero de Excel con dos hojas una pone dinero y otra pone bonos la de bonos hace cortar y saca los bonos del mercado y la de dinero hace cortar y pega el dinero en la de bonos y ya está son anotaciones electrónicas todo cambia ¿qué sucede? salen bonos del mercado y el precio se estabiliza lo hicimos el propio BCE en agosto del año pasado en una tarde con pocas ganas bajó la prima de riesgo de España e Italia 100 puntos básicos o sea que capacidad técnica hay lo que hace falta es voluntad política y tener solo miedo al miedo como decía Roosevelt 493 puntos me dicen que está ahora mismo alrededor de esa cifra la prima de riesgo estamos no hablo de la intervención que algunos pueden pensar que técnicamente también con esa palabra que utilicéis estamos más cerca sino del rescate ¿hasta dónde? si en agosto en los 400 esto era en fin el fin del mundo ahora cerca de los 500 y superándolos como el otro día ¿hasta dónde podemos aguantar? bueno el rescate lo que se traduce técnicamente es que alguien te da un préstamo normalmente un organismo internacional antes era el fondo monetario ahora entra a Bruselas y la comisión se llama la Troika normalmente como decía el último de la fila cuando los hombres de negro de la Troika entran por la puerta los inversores se van por la ventana o sea estamos intentando evitar que los inversores se vayan y se están yendo de manera ordenada los países intervenidos se han ido en estampida o sea el país queda colapsado no puede emitir deuda pública y queda sometido al respirador automático del BCE y de la Troika por lo tanto yo creo que la intervención como economista es perjudicial no como español como economista como español creo que también hombre sería un fracaso no pasa nada hay países que lo han superado como el Reino Unido y otros países pero la sociedad queda tocada en ese tipo de cosas ¿cuándo se produce el evento? pues normalmente el país lo pide cuando no tiene dinero en la caja ni tiene dinero en la caja ni puede emitir bonos España no está en esa situación el tesoro público aprovechó bien las subastas que hizo el Banco Central Europeo a principio de año ha cargado bien los colchones de liquidez no es bueno dar esta cifra porque si no los espectaculadores se ponen más esquizofrénicos pero bueno porque los telespectadores estén tranquilos tiene un colchón confortable de liquidez para aguantar y sigue emitiendo bonos ayer hizo una emisión de 2.500 millones de euros que bueno hay algunas tardes que no los gano y eso va acumulando el colchón mientras estemos en esa situación España no está en nivel de intervención otra cosa es que desde Frankfurt y de Bruselas se les caiga la baba y tengan tantas ganas de entrar que yo no lo entiendo psicológicamente pero yo creo que el gobierno español hace bien en negarse a pedirlo bueno te agradecemos que hayas estado hoy aquí más silencio lo habitual en la otra parte del equipo que no se ve escuchando explicaciones en días muy convulsos y que también es bueno escuchar a alguien más que no solo sean los políticos muchas gracias José Carlos muchas gracias pero de todas formas el riesgo de este tipo de crisis está en la fractura social y yo creo que lo importante es lo que vais a contar ahora de Cruz Roja los datos de empleo de ayer nuestra política económica en Frankfurt en Madrid y en Bruselas es equivocada estamos yendo directos a una depresión económica lo que hay que cambiar es las políticas y permitir que los inversores se pasen el temor y cojan o sea el rebaño de los inversores tiene que estar guiado por los pastores pues efectivamente vamos a hablar con Cruz Roja de las Familias que ahora mismo en España ya está